Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a manejar este International Lone Star Y vamos a llevar amigos estos dos contenedores, estos dos remolques de, miren esos jugos, la verdad que están bien buenos estos jugos De Jumex amigos, aquí ya los tenemos preparados. Y miren amigos, de este lado, miren esta carga, esta verde Esta carga amigos, es de las super grandes, de hecho son oversized, aquí dicen, miren Y los escoltan estas camionetas, vale? Tal vez, posiblemente, el siguiente, en el siguiente video amigos Traigamos uno de estos con la carga más grande de todo el American Si les gustaría ver ese video amigos, miren pónganlo acá abajo, vale? Y también quiero que me pongan cuál es su sabor favorito amigos, de estos jugos El mío es el de mango, la verdad que a mi me gusta, me gusta bastante el de mango Y ojo aquí amigos, vale? Hay que tener bastante precaución Uy, ojo! Amigos, quien se atravesó? Ay no! La guardia nacional amigos, se nos atravesó justamente, no me lo puedo creer, eh? Amigos, veníamos apenas iniciando el viaje y ya tenemos por ahí un pequeño accidente Pero no pasa nada, vamos a darle velocidad a esto, nos quedan 283 kilómetros Estamos en el estado de Chihuahua Vamos a pasar amigos, por una zona de montaña, que de hecho ahí se ve al fondo Esa zona de montaña amigos, está bastante buena, ahorita nos van a tocar un buen de curvas, eh? Voy a frenar aquí un poco, a ver el freno de motor, como suena? Como suena amigos, ese freno de motor, escuchen nomás Y miren, ahí viene la guardia nacional, chequen de este lado Ojo amigos, que viene por ahí la guardia nacional Tenemos que girar a la izquierda, vamos a cambiarnos de carril Rápidamente de este lado, no, ¿saben qué? Voy a aplicar amigos, voy a aplicarla de irme hasta adelante Uy, creo que ya no me va a dar la chance de meterme Ok, ya se puso el verde, tenemos que girar amigos justamente en esta A ver, freno, freno, freno Miren, vamos a girar justamente ahí por donde va el de la costeña Nada más que a ver si me da chance, creo que él va derecho, no? Yo voy a la izquierda, me les voy a ir metiendo aquí un poco Poco a poco me les voy metiendo amigos Denme chance, denme chance, ahí les voy Gracias Amigos, uy no, 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 aquí no es Esperen, amigos Amigos, aquí no es, espérense, espérense, espérense Espérense, amigos, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no me avisan que por aquí no es? Y es en la otra amigos, es en esta de acá No me lo puedo, no vi el GPS, eh, amigos Ando bien perdido el día de hoy A ver, aquí le voy a esperar un poco amigos A ver si por aquí sí puedo pasar No, ¿saben qué? Miren Yo voy a levantar lámina amigos Vamos a levantar un poco de lámina De este lado Perfecto, pasamos bien amigos Al final pasó bien el trailer, no pasa nada Vamos a darle un poco más de velocidad a esto Ponemos por acá la sexta Venimos bien, eh Creo que venimos a una velocidad adecuada amigos Venimos a 65, casi 70 Vámonos a llegar hasta los 80 Que de hecho este es el límite de velocidad en esta carretera amigos 80 kilómetros por hora, ¿vale? Así que vamos a darle velocidad Vamos a darle candela Ponemos por acá la septima alta Chequeamos espejos amigos ¿Todo viene en orden? ¿Sí, verdad? Todo está en completo orden Y aquí sí tenemos que girar a la derecha, ¿vale? Aquí sí vamos a girar justamente en la que viene Vamos aplicando un poco de fuerza de motor Y seguimos apreciando amigos el camión por fuera Vean nada más que bien se ve Luce muy bien Voy a girar por acá Vamos a girar justamente en esta zona Porque ahora sí amigos Vamos a entrar a esa carretera llena de curvas Que está pues ahí al fondo Es una zona de montañas amigos Mucho... ¡Uy, ojo! Estaba altísimo amigos Estaba altísimo ese tope Bueno, vamos a seguir dándole por acá velocidad ¡No, hombre! No sé si escucharon amigos ¿Ustedes cómo ven los videos? O sea, ¿los ven con la bocina? ¿Con el volumen de la bocina? ¿O lo escuchan con audífonos? A ver, quiero saber eso amigos Eso es muy importante Les recomiendo bastante que si tienen algunos audífonos Se los pongan Porque así suena mucho mejor el audio De mi voz, del motor O sea, en general de todo, ¿vale? Es una experiencia más completa Voy a frenar por acá amigos Vienen bajando varios trailers Bien, vienen varios bajando por aquí de la sierra Y es que saben que amigos Vamos a entrar a una zona súper alta Aquí en la montaña Esta parte es pura subida De hecho, chequen al trailer Le viene pesando un poco, ¿eh? Sí que le viene pesando un poco Pero pues ahí va poco a poco subiendo Nada más hay que tener cuidado Aquí en las curvas amigos Hay que trazarlas muy bien Muy bien trazadas esas curvas Y ahora sí amigos Vamos a girar a la derecha Para ahora sí ingresar a la zona de la montaña Que de hecho se ve ahí al fondo Va a estar buena esta parte amigos, ¿eh? Esta parte va a estar chida Porque sí es como mucho de estar en la... Uy, vean este vato Vean el de ley Vean el de tiendas ley amigos Espérense, espérense, espérense Déjenme alguna maniobra Uy, la federal amigos también No me lo creo Amigos, no me lo creo Ya le pegué ¿A cuántas patrullas le he pegado hoy amigos? Por ahí Los que fueron observadores Al inicio también vieron algo, ¿no? Yo sé que vieron algo amigos Vamos a checar por acá los paisajes Chequen Vamos a darle velocidad Eso Chequen esto, ¿eh? Chequen esto amigos El camión amigos El camión está súper largo, ¿eh? Disculpen amigos Ahorita casi se me va la voz Se me está yendo la voz No sé, como que hoy amanece Con la garganta un poco seca Pero pues bueno, no pasa nada Nosotros seguimos con nuestro viaje Y chequen las montañas amigos Cada vez estamos ya más Adentrándonos a esa zona de curvas Que justamente Miren, el GPS Chequen el GPS, ¿vale? Muy atentos a esta parte Porque aquí nos va a indicar La cantidad de curvas que vengan a continuación ¿Vale? Voy a frenar un poco Vamos a darle suave Cuidadito aquí en esta zona Atentos, ¿eh? Atentitos por acá Bajamos una Eso, perfecto Y chequen la altura amigos Ya empezamos a subir por acá Empezamos con la subida Chequen esto Venimos en una zona Extremadamente alta ya, ¿eh? Y hay muchos camiones ¿Ven la cantidad de camiones Que están bajando por acá? Chequen esto amigos Es una cartera De verdad que es muy transitada Pero bueno amigos No pasa nada Nosotros seguimos avanzando Voy a checar si puedo rebasar este brother Quiero ver que no venga nadie No viene nadie Vamos a rebasar amigos Nunca hagan esto amigos Nunca rebasen en curva Y menos de traer un camión doble Porque puede pasar esto amigos Puede pasar que venga bajando este vato Y le cerramos al compa de atrás Le aventamos todo el camión amigos Miren, por aquí Se van a alcanzar a ver unos buenos paisajes De hecho tenemos que subir a esa parte de allá Miren Hacia esa zona de allá arriba Tenemos que subir, ¿vale? O sea que ahorita que subamos a esa parte Vamos a ver como se ve hacia abajo ¿Vale? Vamos a frenar por acá un poco Un poco de subida Y de curva Chequen esto Uy, se patinó un poco Se me patinó un poquito por acá en el camión Y seguimos avanzando Seguimos avanzando Por acá viene el de Coppel amigos Si le ven a Coppel Amigos, escóndanse Los que le deban a Coppel Escóndanse, escóndanse ¿Vale? Voy a frenar aquí un poquito más Ponemos quinta Vamos dándole suave Esta parte hay deslaves ¿Vale? Hay muchos deslaves por acá en esta zona Voy a bajar hasta la quinta amigos Baje hasta la quinta baja Y es que viene una velocidad muy baja Yo creo que el de Coppel viene muy pesado amigos Los de Coppel yo sé que transportan muchos muebles Y pues los muebles pesan amigos Y es que están pesados Entonces lo entiendo Yo ahorita traigo puros jugos amigos Vean Así que los que quieren su juguito Ya saben que tienen que dejar Voy a ver si puedo rebasar en esta zona amigos Vamos, vénganse Amigos, lo voy a intentar Uy, este compa Este compa también va a rebasar Vámonos con el amigos Vámonos con el de la furgoneta Pero es que no le pisa Vean No le pisa al brother Uy, se metió nada más un lugar Yo voy a avanzar dos lugares Yo sí avancé dos lugares O hasta tres No sé A ver, vamos viendo Y vean Lo que les comentaba de la subida Por ahí abajo pasamos hace rato Si se acuerdan que les dije Miren, es ahí abajo A ver, voy a aventarme por acá Y seguimos amigos Seguimos rebasando en curvas Y en subida Bueno, yo creo que ya me quedo aquí ¿No? Es que ya es medio peligroso amigos Que sigamos avanzando O bueno, no sé Ustedes saben que a mí me gusta La adrenalina Yo sé que a ustedes También les gusta la adrenalina Así que vamos a hacerlo amigos Vamos a avanzar un poco por aquí Adelantando el de Julián de Obregón Yo creo que ya la hicimos Vamos, vamos, vamos Vamos, que no venga nadie amigos Uy, ojo Oh, amigos Salimos bien librados Salimos bien librados De ese rebase Oigan ¿Saben qué toca ahora? La bajada Así que en esta parte Vamos a ir bajando Con puro freno de motor ¿Vale? Así que escúchenlo Escuchen ese frenazo de motor Amigos Porque esta parte Como es pura bajada Va a ser frenito de motor ¿Vale? Así que vámonos abriendo bien Vean, chequen Hasta donde me estoy abriendo Vean el impresionante paisaje Que hay de este lado Chequen eso Es un paisaje impresionante Ponemos acá la séptima Un poquito más de freno Aquí es pura bajada ¿Vale? Así que aquí nada más Vamos controlando Vamos controlando la pisada No hay que pisarle tanto El acelerador Nada más hay que ir frenando Y regulando la velocidad ¿Vale? Es muy importante amigos Regular la velocidad Porque traemos mucho peso ¿Vale? Entonces le puede ganar el peso En la bajada Por eso hay que ir manteniendo bien Esta velocidad Y además hay que mantener la distancia Por ahí al fondo Alcanzo a ver que vienen varios vehículos Miren de este lado Son unos autobuses ¿No? Entonces amigos Hay que tener bastante precaución con ellos Chequen Aquí venimos en una curva Otra curva Oye aquí sentí que me volteaba Voy a frenar un poco más Frenamos un poco más amigos Porque la verdad Que ya vengo muy cerca de ellos Si tengo oportunidad Obviamente los voy a rebasar Pero de momento amigos Como estoy viendo el GPS La verdad es que no creo rebasarlos Yo creo que si nos vamos a mantener Sobre este margen Sobre este límite Chequen, chequen aquí amigos Como apenas y pasamos Apenas y pasa el trailer amigos Es una cartera muy angosta Quiero que le echen un ojo amigos A la curva que viene a continuación Quiero que vean esto Vean esa curva amigos Tremenda curva Parece la pera Parece la pera Que va de la ciudad de México A Cuarta Vaca La verdad es que miren Esta cartera Está muy curvosa Lo bueno es que si está amplia Si está un poco amplia La curvita Pero si hay que tomar La buena velocidad Pero saben que amigos Veo que van rebasando adelante Así que yo también lo voy a hacer Si alguien rebas adelante Pues yo también lo hago Vale, eso significa Que no vaya a nadie Así que hay que aprovechar amigos Venimos a exceso de velocidad Bajando la sierra Hay que meterle freno Hay que meterle freno Me voy al barranco Ojo, ojo aquí en esta zona Uy, cuidado, cuidado Cuidado amigos Cuidado viene subiendo un trailer Por ahí lo alcancé a ver Por ahí alcancé a ver el trailer amigos Que venía subiendo Vean este de rojo Gracias brother Ese compa amigos Ese compa me esperó Ese compadre Yo creo que si me esperó Uy, freno Uy, ven estas curvas Ven estas curvas amigos Están impresionantes Chequen como pasé apenas ahí Y la que viene a continuación también Me preocupa que viene aquí Y suba una camioneta Vamos a esperar a que pase Y ahora si nos aventamos Chequen esto Chequen eso amigos Que chulada Traemos acá La International Longstar Es el que estamos manejando El día de hoy Y pues creo que venimos Bien, a una buena velocidad amigos Tenemos todavía por delante 70 kilómetros por hora Yo creo que, miren Ahorita le voy a pisar amigos A full Vale, así que Aprochense bien Los cinturones de seguridad Porque ahorita amigos Vamos a conocer El límite El límite de este camión Vale Le vamos a pisar con todo Así que agárrense bien Yo sé que a muchos de ustedes Les gusta la velocidad A otros no les gusta la velocidad A otros compas He visto que luego me comentan Que no vaya tan rápido Pero amigos Yo sé que a la mayoría Les gusta la velocidad ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dejan todo esto? Sí, sí Voy con todo amigos Fuera de motor Eso Voy con todo Voy con todo Y voy en esta buena recta amigos En esta recta Si le vamos a pisar full Vengo aquí a 90 amigos Casi 100 kilómetros Y 100 kilómetros En este momento Voy a ver Se puede levantar unos 120 Vale A ver si podemos Levantar esos 120 kilómetros Por hora amigos Vamos a ver si nos lo permite El camión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ofrenda motor amigos Aquí 3, 2, 1 Ahora Chulada eh amigos Chulada de camión Cuidado en la curva Ojo Ojito en las curvas amigos Que vienen de repente Como que me salen de la nada Eh miren Esto está bien De hecho tenemos que girar A la izquierda En la que viene Vale Pasando ese puente Que se ve al fondo Ese puente Pasamos y luego Nos giramos a la izquierda Vale Entonces voy a frenar Uy no, no, no Freno, no freno No freno Por acá, por acá, por acá What Amigos es neta Que esta planta Pudo detener Este camión Espérense, espérense Espérense amigos Les pasé encima Esos vehículos A ver vamos 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 No me lo creo Amigos No me lo creo Que hayamos A ver Esperen Reversa No me lo creo Que A ver Porque fue que me detuvo Esa planta Está súper dura La planta No Amigos Cuántos choques Quiero que El más observador Haya contado los choques Y me lo ponga acá abajo A ver Cuántos fueron Desde que iniciemos La ruta amigos Hasta este momento Bueno Hasta que terminemos Porque quién sabe Si de aquí a que llegue Igual me accidento otra vez No A ver Vamos Vamos Hay que incorporarnos De este lado Déjenme checar Que no vengan vehículos Ojo 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 Dame chance Brother Ese de arrojo No me da chance Venlo 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 Le vamos a meter El trailer Amigos Le voy a tener Que meter El trailer Lo siento Eso 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 Ahí está Amigos Ya nos dejó pasar Venía por el acotamiento Venía yo por el acotamiento Amigos Pero bueno Estamos ya aquí A 15 kilómetros Amigos Prácticamente Estamos Por llegar Al destino Vamos a llegar A una zona de descanso Vengo bien enfierrado Amigos Vean Vengo a 110 10 casi Vamos a meter La última velocidad Y alcanzo A ver amigos Ahí al fondo Donde está ese obelisco Creo que ahí tenemos Que llegar Si efectivamente Amigos Freno 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 Vamos a salirnos Uy Freno Freno Venimos muy rápido Venimos muy rápido Más freno Voy a girar aquí Amigos Voy a hacer un giro Brusco Voy a tener que hacer Todo un giro Amigos Para poder frenar esto Ahí estamos Ahí estamos Vamos girando Vamos girando Vamos girando Vamos girando Todo este Ay amigos Vanquete un poco Verdad Ahí está Para que pueda frenar Completamente Porque hemos llegado Tenemos que dejar Estos jugos Aquí en este hotel Vale Aquí los van a usar Así que vamos a acomodarlos Por acá Para que los descarguen Vale amigos Ven justamente Aquí en esta zona Justamente aquí amigos Y pues nada amigos Si les gustó Este viaje Pueden dejar Uno de estos Uno de estos Pásenle este video A algún amigo Que también le gusten Los camiones Les dejo Una ruta más Por acá Y si quieren ver Más videos Así piquenle De este lado Vale Cuídense mucho amigos Los veo en el próximo viaje Adiós Adiós Adiós